Hemos recibido amenazas, Hernán Cristante Caliente.mx, el lugar donde el fútbol mexicano vive Uno de los temores que hay, pero ese temor no ni se asemeja a que estén amenazando de muerte o algo a tu familia Eso es peor ¿Han recibido amenazas los jugadores? Sí, sí Uno también, no podés estar tranquilo, me parece que esto se exacerbó a un nivel que no tiene comparación Llamar a los jugadores o a la gente de la institución asesinos cuando ellos pusieron su integridad Y se expusieron para poder salvar a alguien, ayudar a alguien Porque no escuché a nadie comentar que hubo gente de Querétaro ayudando a gente de Atlas Pasándole una chamarra para que no estuvieran ahí Sacando a familias, llevándole a los vestidores, abriendo nuestros vestidores Gente del plantel que fue a ver si los jugadores de Atlas necesitaban algo, los árbitros Tratando de soportar a otra gente que no entraba en razón Y cómo disuadís, cómo persuadís a alguien que quiere meterse a un túnel donde vos querés resguardar a la gente Para, ¿cómo fue el término? Que lo repetí Reventar Reventar ¿Cómo disuadís a esa gente? Entonces, nosotros no estamos preparados para eso Nosotros no estamos preparados para recibir amenazas No es cómodo Hoy las mujeres de algunos de los chicos Están pensando en irse Están sufriendo esta situación Acá no la sufren nada más que las víctimas Lo de las víctimas es lamentable, es tristísimo A nadie nos gusta esto Y perder el trabajo, podés trabajar de cualquier cosa Pero la sensación de que estén amenazando a tu gente Es muy desagradable